Esperando que zapatien que les esté gustando por acá nuestra música Acompañándolos desde Jalpan, Soledad de Guadalupe, señores Si me muero de pasión, ¿qué voy a decir ahorita? ¿Qué voy a decir ahorita si me muero de pasión? Si me muero de pasión, ¿qué voy a decir ahorita? ¿Qué voy a decir ahorita si me muero de pasión? Debe ser del corazón, cuando te veo se me agita Para calmar el dolor y con tus besos se me quita Debe ser del corazón, cuando te veo se me agita Cuando encontró solo el nido, cuando encontró solo el nido Decía llorando el gorrión Decía llorando el gorrión, cuando encontró solo el nido Cuando encontró solo el nido, decía llorando el gorrión El que sufre de pasión, se ve triste y afligido Así está mi corazón, por ser mal correspondido ¡Ay, ay, ay! Son ya muchas las traiciones Ya no sé ni en qué pensar Ya no sé ni en qué pensar Son muchas ya las traiciones Son muchas ya las traiciones Ya no sé ni en qué pensar Ya no sé ni en qué pensar Son muchas ya las traiciones Se llegan las ocasiones lo que voy a comentar, ahora las pasiones están en el celular. Andele Andele Andele, seguimos, seguimos por aquí con más, complaciendo poco a poco a la gente de este lugar. Andele Andele, vamos con Toquapanguito Guasteco por ahí, esto se llama el Torre Quezón y así lo toca Amisat Querétaro, échale compadre. Y así lo toca Amisat Querétaro, échale compadre. 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 Amisat Querétaro, échale compadre.